hola qué tal queridos amigos suscriptores de trucos y apps sean bienvenidos a un vídeo más y en este vídeo les voy a compartir la nueva actualización de telegram esta actualización se empezó a reflejar desde la fecha del 26 de abril a quizás alguno ya les ha llegado el mensaje a la aplicación algunos apenas les estará llegando durante estos días pero trae muy buenas actualizaciones muy buenas opciones que guau pero antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal de trucos y apps y actives campanilla y estar al pendiente de nuestro siguiente contenido y como verán ya estamos aquí en lo que es la actualización oficial pagos 2.0 chats de voz programados y nuevas versiones web y como bien lo dicen en pagos 2.0 añaden el soporte para pagos por primera vez en el 2017 los bots de pago permitieron a los usuarios pagar de forma segura por bienes y servicios cualquier cosa desde pedir una pizza hasta tomar un taxi pasando por reemplazar los neumáticos de invierno cuando estás cansado del invierno desde hoy los comerciantes pueden aceptar pagos con tarjeta de crédito de forma nueva en cualquier tipo de chat usando ocho proveedores de pagos integrados de terceros como stripe los compradores pueden añadir una propina al adquirir algo para dar amor extra a sus artistas tiendas o repartidores favoritos los pagos pueden ser realizados desde cualquier app incluyendo apps para computadoras y miren aquí estamos mirando lo que es una presentación de cómo funciona esto vaya que esto aplica un poco más para las empresas por ello es que no me voy a especificar completamente y pasamos directo a lo demás ahora pasamos a lo que son los chats de voz programados qué queremos decir con los chats de voz programados bueno aquí los administradores de cada grupo pueden grabar un mensaje de voz y programarlo por ejemplo yo quiero hacer una reunión quiero darles una noticia a todo mi grupo de treinta a cuarenta personas en ejemplo entonces lo que yo hago como administrador es grabar el mensaje y programarlo a la hora que yo selecciono enviar el mensaje a todo el grupo les notificará que tenemos una reunión o un mensaje de voz para que lo puedan escuchar y como verán aquí nos aparece un lapso de tiempo este tiempo a partir de que yo lo programe por ejemplo yo lo publico que el mensaje de voz yo lo grabo a las a la una de la tarde y quiero que lo escuchen ustedes a las nueve de la noche entonces a la hora que aquí yo lo envía a la una de la tarde se empezará a reprogramar el tiempo de esa manera ustedes pueden mandar mensajes de voz a un grupo sin la necesidad de que les llegue al instante esta es otra ventaja que acaba de actualizar telegram y aquí está justamente lo que les daba a entender los usuarios verán una colorida cuenta regresiva en la parte superior del chat aquellos que estén muy ocupados como para la cuenta regresiva podrán activar la recepción de una notificación para cuando el chat lo inicie vaya que ventaja aquí tenemos otro ejemplo de que nos dice los administradores pueden programar un chat de voz desde la página de perfil de su grupo o canal y aquí tenemos la opción de que si es en android toca iniciar chat de voz y programar chat de voz si es ios toca el botón de chat de voz y selecciona programar chat de voz no te preocupes el chat de voz no comenzará automáticamente cuando la cuenta regresiva llegue a cero solo empezará cuando un administrador toque el botón iniciar ahora aquí tenemos otro paso que es mini perfiles para chat de voz ahora puedes expandir las fotos de perfil y las biografías para tener una mejor idea de con quién estás chateando sin salir de la ventana del chat de voz queridos amigos quiero comentarles que vamos a subir vamos a compartir tutoriales de estas actualizaciones individualmente así que estén al pendiente de nuestros siguientes vídeos al igual que también en esta en este paso de de lo que es editarla el perfil también puedes cambiar tu foto o vídeo de perfil y editar tu biografía nuevamente también sin salir del chat cómo pasar bárbaro mientras se juntan para jugar ahora nuevamente estamos aquí nuevas versiones web la primera versión fue lanzada en el 2014 desde entonces una vocecita nos murmuraba por qué tener una versión web cuando se pueden tener dos hoy añaden dos nuevas aplicaciones web de telegram completamente equipadas y ambas compatibles con stickers animados modo oscuro carpetas y más y como estamos viendo aquí en pantalla qué beneficio obtenemos con esta actualización bueno con las nuevas versiones web puedes acceder al instante a tus chats en cualquier dispositivo ya sea en una computadora o en un móvil esas aplicaciones son increíblemente eficientes ya que sólo requieren una descarga de 400 kilobytes esto no son como dos fotos de un gato de tamaño mediano y no necesitan ser instaladas y podemos probar desde telegram web k y telegram web z así que tal como lo son las otras apps de telegram sus versiones web son autónomas una vez que inicie sesión en una no necesitas tener tu teléfono cerca o conectado a internet si tienes algún problema con alguna de sus apps se los puedes hacer saber en la plataforma de sugerencia ahora lo que sigue es descarga directa para android si lo tuyo son las aplicaciones también puedes descargar sus aplicaciones apps para android directamente desde telegram punto org las apps instaladas desde el sitio web se actualizarán automáticamente a la nueva a la última versión es probable que reciba las nuevas versiones varios días o semanas más rápido por esta vía ya que no tendrás que esperar que las actualizaciones sean revisadas por la tienda vaya que beneficio telegram tiene compilaciones verificables así que siempre puedes estar seguro de que la app que tienes en tu dispositivo fue construida a partir de exactamente el mismo código abierto en esta publicado ahora que también las fotos y vídeos ahora pueden expandirse directamente desde el chat simplemente pizca para hacer son de inmediato sin temer que tocar el elemento para abrir el visor de multimedia vaya que cualquiera de repente que tenemos una foto muy interesante lo primero que queremos hacer es zoom acercar en el reproductor del vídeo viene un poco mejorado cuando estés viendo un vídeo en el reproductor de multimedia en ellos mantén pulsado los botones más o menos de 15 segundos para adelantar o retrocede rápidamente en android manté pulsado el lado derecho o izquierdo de la pantalla para hacer lo mismo o haz un toque doble para saltar 10 segundos en cualquier dirección tips y nuevas animaciones de android la app de android se vuelve más suave y dinámica con cada actualización mira las nuevas animaciones al abrir el menú lateral o al volver a la lista de chat desde un chat aquí como lo estamos viendo en pantalla se los estoy mostrando queridos amigos por mi parte sería todo les comento nuevamente que les haré un vídeo de cada paso que les comenté en este vídeo se los voy a estar compartiendo en estos días así que estén pendientes de nuestros siguientes vídeos sin más por el momento sería todo en este vídeo ya les explicaré las funciones individualmente de cada actualización que telegram nos brinda en este mes hasta pronto y esperar las nuevas actualizaciones